...el periodo para presentar la declaración jurada IRPF 2020, también la del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social y AS correspondientes al ejercicio 2019. Tras la campaña correspondiente al IRPF de 2018, en la campaña de 2019, la DGI informó que se reportaron ingresos de 1.333.666 personas con rentas de trabajo, de los cuales 460.642 debieron pagar IRPF. Si bien mes a mes los empleadores e institutos previsionales realizan retenciones sobre sueldos y jubilaciones, la forma de calcular los impuestos e ingresos percibidos por todo el año y en estos casos está obligado entonces a presentar esta declaración. Pero ¿quiénes la tienen que presentar? ¿De qué forma? Bueno, vamos a tener todos los detalles con Pilar Yang, directora de la División Atención y Asistencia de la DGI. Buenos días, Pilar, bienvenida. Buenos días, buenos días a todos los televidentes. Bueno, como bien tú decías, a partir de ahora comienzan los vencimientos de las declaraciones juradas de IRPF y IAS correspondientes al año 2019. Quiero aclarar que son del 2019, dado que ahora comienza la tensión de la campaña de rentas que se va a desarrollar durante este periodo de tiempo que va a iniciar a partir del 23 de junio hasta aproximadamente el 24 de agosto vamos a tener esta campaña. La campaña va dirigida especialmente a las personas, a todas aquellas personas que necesitan presentar sus declaraciones juradas. Necesitan asistencia y por tanto pone a disposición nuestra oficina toda la información que necesite para que pueda desarrollarla, para que pueda cumplirla. ¿Tiene todos los formularios a través de la web? Tiene todos los formularios a través de la web, pero antes de empezar a hablar especialmente de la campaña, en realidad, me interesaba destacar que no todo el mundo tiene que presentar una declaración jurada. ¿Quiénes son esos trabajadores? Antes de hablar de quiénes son los que tienen, lo que yo quería aclarar es que hay un grupo importante de personas que no tienen que presentar declaración jurada y sin embargo tienen derecho a devolución y es lo que la mayoría de la gente está esperando. ¿Tengo devolución de impuesto? ¿No tengo devolución de impuesto? Estas personas que no tienen que presentar declaración jurada, justamente es que es la oficina, se las devuelve a partir de que ocurre lo siguiente. El impuesto es un impuesto anual, este impuesto tiene retenciones mensuales como recién lo comentábamos, cuando estas retenciones mensuales son mayores que el impuesto, en aquellas personas que no tienen que presentar declaración jurada es que nuestra oficina lo devuelve. Actualmente la oficina está devolviendo, ya casi ha devuelto todas las devoluciones que están relacionadas a bancos, o sea, aquellas personas que han pedido que se les deposite en sus cuentas o que han hecho el trámite correspondiente. Estas personas ya se les devolvió en su cuenta y el resto de las personas lo harían a través de red de cobranzas, hábitat o red de pagos. La mayoría de estas personas que pidieron que su depósito fuera a través de banco, ya han cobrado y nos están quedando muy pocas a través de la red de cobranzas. Estas serían más o menos unas 236.000 personas que estarían cobrando en el orden de los 4.130 pesos, más o menos, sería la cifra que están cobrando. Esto un poco era, yo lo quería aclarar porque no es de esto que vamos a hablar, no son estas personas las que requieren atención, sino justamente estas son las que pueden ir a la red de cobranza a ver si tienen su cobro o su dinero. Van con la cédula. Van con su cédula o de lo contrario pueden a través de nuestra web, pueden hacer la consulta, ver si sí tienen declaración jurada, o si tienen pagos o no y bueno, y así... Y después están los otros que sí tienen que hacer la declaración jurada, esos cuáles son. Ahora bien, luego tenemos las otras personas que sí tienen que presentar declaración jurada. Esas personas que tienen que presentar su declaración son aquellos trabajadores que tienen más de un ingreso, es decir, más de un empleador, es decir, tienen ingresos de más de un empleador, son aquellas personas que tienen más de un trabajo y por consiguiente tienen que presentar su declaración jurada, pero siempre y cuando la suma de sus ingresos anuales sea mayor de unos 654.795 pesos. Si supera esa cifra... ¿Ingreso anual? De ingresos anual. Son los ingresos nominales acumulados anual. Si superan esa cifra, tienen que presentar declaración jurada. También pueden, en este caso, tienen la obligación de presentarla, pero también pueden presentar declaración jurada todas aquellas inquilinos, por ejemplo, esas personas inquilinas o que tengan préstamos hipotecarios bancarios para la compra de vivienda, que pueden acogerse, digamos, a la deducción en el caso de las cuotas de préstamos hipotecarios, o en el caso que sea inquilino, al crédito por arrendamiento al momento de presentar la declaración jurada. Entonces, estas serían las personas que deberían, deben presentar declaración jurada. También están aquellos trabajadores independientes, estos eran dependientes, están aquellos trabajadores independientes que tienen que... O sea, que, digamos, que prestan servicios, que presentaron servicios a lo largo del 2019, que estas personas tienen la obligación de presentar, pero como habitualmente estas personas tienen una actividad, ya saben que tienen que presentar sus declaraciones juradas. Mientras que el público en general, o sea, los trabajadores dependientes, no lo tienen tan presente y por eso es que es importante y por eso es nuestra campaña, para que lo sepan y para ayudarlos y colaborarlos para que presenten sus declaraciones juradas. Bien, lo pueden hacer por la web, pero también tienen ayuda telefónica, ¿no? Sí. Antes de decirle que iniciamos por la web, lo que yo quería mencionar es que ante la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, nosotros recomendamos que las declaraciones se hagan a través de la web, porque pueden, como ya estoy explicando, utilizar este servicio de atención presencial, pero nosotros estimulamos a que las personas presenten su declaración a través de la web. Justamente, más o menos dentro de un rato, aproximadamente a las 10 de la mañana, va a estar habilitada nuestro sitio de campaña, donde allí encontrarán sus formularios, o sea, un formulario en línea, donde podrá precargar con toda su información precargada, donde a través de una clave, que es la misma clave que presenta, digamos, es la misma clave que utilizó en los años anteriores y que, digamos, que puede recuperarla o puede obtenerla a través de las redes de cobranza. Claro, el que no tenga una clave tiene que dirigirse con su cédula de identidad a un local de cobranza para así que le habiliten una clave para ingresar al sitio de vida, hacer la gestión. Exactamente, o sea, que si ya la tiene, utiliza la que ya tiene. Perfecto. Si no la tiene, la puede recuperar. Si no, antes de empezar. El paso cero sería entonces ir a un local de cobranza con la cédula para habilitar una clave. Entonces volvemos con esa clave y ahí podemos empezar a rellenar el formulario. Exactamente, pero siempre y cuando ya no la tenga, porque es la misma clave de los años anteriores. La persona que ya lo haya hecho el año pasado o otros años, utiliza la misma clave. Y si no, de lo contrario, como bien dice, va a la red de cobranzas y ahí tiene su clave. Y habilita la clave, perfecto. Una vez que tiene la clave, ingresa en el formulario de clave de subcura que es su formulario, porque va a contener toda la documentación. Es decir, va a tener todos los datos correspondientes a la persona, por eso es el tema de la clave. Una vez que ingresa, tiene que verificar que ese formulario esté correcto, que tenga todos los ingresos que debe tener. Generalmente hay un trabajo muy fuerte detrás de todo esto para que este formulario precargado esté prácticamente pronto para que lo pueda confirmar. De cualquier forma, tiene que ingresar, tiene que verificarlo, tiene que ver si tiene que modificar algún punto que no esté o incluso puede agregarlo en el caso que sea un inquilino y quiera agregar el arrendamiento o la cuota. Cuando tenemos ya todo el formulario, fuimos a buscar la contraseña, tenemos el formulario completado a nivel digital, ¿qué hacemos con esa información? Una vez que tiene completo el formulario, el mismo formulario lo confirma y así como lo confirma, directamente se dirige, o sea, directamente da un clic y ya queda pronta su declaración jurada. No tiene que hacer absolutamente nada más. Entonces, quería aclarar, esto sucede tanto para quienes son IRPF como para quienes tienen pasividades que son los jubilados y pensionistas. Que pagan ya. Que pagan ya. O sea... Sí, no, le quería preguntar, un compañero me está diciendo que entró a la web y lo que le aparece es que no tiene créditos habilitados. ¿Eso quiere decir que no tiene que pagar nada? Eso quiere decir que lo que entró viene a ser una consulta de la web y lo que eso indica es que no es que no... O sea, que no tiene ningún crédito, o sea, que no tiene nada para cobrar. Que no tiene para cobrar. Pero tal vez tenga para pagar. Y bueno, según, porque si esa persona tiene más de un trabajo, debería presentar la declaración jurada y ver si le va a pagar. No se apagó, tiene que pagar. Pero en el caso de que tenga... Lo mejor que puede sacar es el empate, digamos. Es el mejor resultado. El empate que es lo habitual. Porque como yo le decía, la mayoría de las personas tienen un solo trabajo. Si esas personas están trabajando en diciembre, es el responsable, el que hace, como les indicaba hoy, es el que hace el cálculo, se fija las retenciones que tiene, si las retenciones superan al impuesto, en ese caso es que tiene el crédito. Pero normalmente no debería ocurrir. ¿Puede pasar que alguien tenga dos trabajos y igual tenga un crédito? Puede, sí. Puede. Puede tener. Justamente por eso se presenta, porque puede ocurrir de que, bueno, que sus retenciones sean mayor. Digamos, el impuesto tiene tasas progresionales. Es decir, y se calcula en diciembre de cada año. Lo que hace que se toman en cuenta la suma de todos los ingresos nominales que tuvo en el ejercicio. Puede ocurrir que no haya tenido, que algún mes haya tenido un ingreso que no fuera el habitual, que haya tenido, por consiguiente, una retención mayor a la que termina siendo, digamos, la tasa anual. Te cobraron de más y te devuelven, digamos. Exactamente. O sea, cobraron de más, pero no es que hayan cobrado, o sea, la renta en ese momento. A la año. Como está calculado, es lo que corresponde, pero a fin de año se dan cuenta que no correspondía retener tanto. Es decir, digamos que la primera retención fue por una tasa mayor y por consiguiente, al final del ejercicio, al acumularse, como estas son, según, digamos, la cantidad de ingresos, de acuerdo al volumen de ingresos, en ese caso, el impuesto le terminaría dando una tasa menor y por consiguiente generaría el crédito. De todos modos, es que con el fonazo también. También le podría llegar a dar a pagar, también. ¿Cuál es el teléfono al que puede la gente pedir que la auxilien? Ahí está. Primero y antes del teléfono, nosotros queremos promover, digamos, como les decía, ante esta situación de emergencia sanitaria que estamos teniendo, realmente queremos promover que las personas presenten su declaración jurada por la web. Entonces, y por el trabajo de mucho tiempo, porque no es una situación de ahora... Igual es curioso que tengan que ir a buscar la contraseña en un local de cobranza. Bueno, pero pueden tener la misma contraseña que tenían, o sea, queremos que no se muevan de sus casas y que lo hagan en una forma fácil y sencilla, como dice nuestro eslogan o con nuestra publicidad. En realidad, como les venía diciendo, sí, efectivamente, dentro de toda la información que tiene la web, hemos intentado de que la persona no tenga ni siquiera que consultar, porque allí va a contar con toda su información, tiene un paso a paso de cómo debe hacer la declaración jurada, tiene tutoriales, tiene consultas frecuentes, prácticamente tiene toda la información que necesita si le gusta o si puede o si intenta entrar a través de la web. Ahora bien, si igualmente no puede o tiene dudas, o tiene alguna consulta... Siempre pasa, siempre pasa. Pero nuestro esfuerzo realmente es para que no tenga que... Hemos hecho todos los esfuerzos para eso. Entonces, si realmente igual sucede, sí, tenemos el servicio... Cuenta la persona con un servicio telefónico que justamente en este año es de un horario extendido, porque habitualmente lo teníamos... Es decir, culminaba con el horario de oficina. En esta situación lo tenemos desde las 8 y 15, bien digo, hasta las 19.45, prácticamente de 8 a 8, tenemos las consultas telefónicas y justamente para evitar el horario de oficina le recomendamos que sea en el horario posterior, digamos, para que por lo menos sea más fácil, porque claramente dada la situación en que estamos, el volumen de llamadas es muy importante. Y si pudieran llamar en ese horario posterior al cierre... 1-3-4-4-4-2, es el teléfono, ¿estamos de acuerdo? Finalmente, porque no lo dije. Seguro estaba todo el mundo así, dale que lo diga. Era para ponerle... Es para ponerle expectativas. 1-3-4-4-4-4-4-2. Es para que no llamen. No, pero hay gente que... Hay gente que no puede... Necesita un ser humano. Yo por eso los quiero convencer de que presenten la declaración, que miren toda la información, que usted va a encontrar todo en la página web. No va a necesitar... Y como última opción, el número que está en pantalla. Pero si realmente lo necesita, el 1344, interno 2, ahí será atendido y bueno, con todas las consultas que tenga. Muy bien. Muy bien. Pilar Ián, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, y tenemos que actualizar las cifras.